Sus amigos, Fabián Sos del Norte Y si quieres repleto, con pensamiento, calombre en su mundo Te grises en tus ojos, hablando, engañando, bailando contigo No lo miras bien, me tienes abierto, me haces carísimo De la muchacha de los ojos tristes, vive en suerte, se siente amor Como mi mujer, se siente bebe, como el sol, se siente yo De la muchacha de los ojos tristes, he encontrado mi ure en el sol Para el cielo, mi gran orgullo ya, vuelve el beso sin mi gran amor Para mi chiquilla, de la planta, de los ojos tristes, mi hija Alegre ese chocho, primo Y que rico el dolor Y si el hombre conozco, quiero volver, conspirar y brindar su lanza Surar, su lanza de otoño, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!